Muy buenas banditas, soy el piloto previsor y el día de hoy quisiera enseñarles los diferentes tipos de llantas que existen y cuál es su aplicación para camionetas SUV o LT Light Truck. Agradecemos y lo haremos presentando a las integrantes de la familia Cooper Tires. Comencemos con el diseño ST Sport Truck, principalmente son para camionetas deportivas diseñadas para devorar el asfalto, resistir grandes pesos y altas velocidades, como este Evolution Sport con diseño asimétrico muy deportivo y con mucha tecnología. Esta información se puede verificar en la etiqueta del producto y tengo que aplaudir que por fin una marca pone la información precisa y aterrizada para el usuario. Muy bien Cooper, en un segmento intermedio entre ST y HT tenemos a la Discover HTS, otra devoradora de asfalto con un diseño asimétrico menos deportivo pero más agresivo. Después tenemos el diseño HT Highway Terrain, su nombre indica carretera, terracería. Estas llantas están diseñadas para velocidades media-alta y para un 80% carretera y 20% terracería, o algún pastito que se quieran meter, pero esta Cooper Evolution HT3 tiene un diseño superior y más agresivo que la competencia en el mismo segmento. Después tenemos las AT All Terrain Todo Terreno. Estas llantas están diseñadas para velocidad media en seco y baja en agua, 60% carretera y 40% terracería. Y son las llantas más indicadas para rancherías y tenemos en pasarela esta Discover ATS con un diseño rudo, reforzado y con un dibujo que mejora el freno en piso mojado. Por último tenemos las salvajes MT o Monster Rain. Estas llantas están diseñadas para fuera de carretera y velocidades bajas. Son las llantas indicadas si quieren conquistar caminos que no se han descubierto y nada mejor que esta Discover STT Pro, súper agresiva, súper reforzada, prácticamente indestructible e imparable. Muy bien bandita, ahora ya saben qué tipo de llanta elegir según sus gustos o el tipo de aventura que quieran hacer. Que estén bien y hasta la próxima. Si te gustó este video me ayudarías mucho si me regalas un like, si te fue útil suscríbete. Recuerda soy el piloto previsor, la vida es demasiado corta para manejar despacio y lo importante es tu seguridad.